La evolución es inevitable. La Tierra está paralizada, esperando el nuevo mensaje. Ahora todos en silencio. La naturaleza se regocija, nace el nuevo niño, el hombre nuevo, una imagen pronto se haya presente. El planeta ascenderá. La frecuencia vibratoria es ignorada. Nuestros pensamientos deben estar en la luz. Purifiquemos nuestros cuerpos. Ahora es el tiempo. En la quietud de nuestros corazones vibraremos al mismo con la música que empezará a escucharse. Aquí, en este valle de luz, protegidos del tiempo y del espacio, haremos nuestro trabajo en el nuevo orden. El cosmos está aquí y en todas partes. Volveremos al hombre, al hijo del hombre. Esa es nuestra única noción, aquí, en esta vida. Ese es el mensaje de esta hora. Los niños de Dios volverán a extender sus manos hacia el infinito. El único es Él, el verdadero universo, el verdadero cosmos. Amor. 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 Todo vibra en amor. Amor. Codoyis, 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 Adonai Chavai Ot. Codoyis, 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 Adonai Chavai Ot. Yudhe Baphe, Yudhe Baphe, Yudhe Baphe, Amen, Amen, Amen. , are you orada, are you, what we do? Gracias por ver el video